Bueno, y para entender más que todo desde el punto de vista técnico y contextualizar el tema, no quedarnos solamente con víctimas y con números estadísticos. A ver, decimos esto porque siempre al final cuando hablamos de combate y lucha contra la delincuencia, nos quedamos en los numeritos, pero detrás de cada número hay una víctima, y detrás de cada víctima hay una historia que contar, siempre lo he dicho. Quiero dar la bienvenida ya al licenciado Fernando Murray, sociólogo, criminólogo, nosotros como siempre para entender un poquito el tema desde el expertise de la parte técnica. ¿Cómo está? Bienvenido y gracias por acompañar. Buen día. Sí, buenos días a todos, a todas. Buenos días, Icar, por la invitación. Yo creo que es importante destacar que a mí me une alrededor de 40 años de estar realizando investigaciones del ámbito académico y profesional. Esto lo planteo porque me desliga de los posicionamientos partidistas. Sí, políticos más que todos. Y que han hecho del tema de la criminalidad un discurso que está un poco contaminado de proceder y de intenciones muy particulares. Nosotros estamos en una sociedad cambiante, y esos cambios y esas innovaciones que nos alegran tanto en materia tecnológica, en materia de conocimiento y demás, y en todo el tema de infraestructura y desarrollo, también hay cambios en cuanto a la forma de proceder y actuar. Cambios cognoscitivos, cambios productivos, es decir, la voluntad del hombre ha cambiado. Y esa voluntad ha generado que la capacidad criminal también está de manera un poco más violenta. Ha evolucionado. Ha evolucionado. Ha evolucionado no para bien, sino ha evolucionado porque valores como el bien y el mal están entredichos. El respeto a la vida, el respeto al dolor humano, la maldad humana, la violencia ha sido presa y escenario de muchos corrimientos y comunidades. Sí, y la atrocidad con la cual se cometen los crímenes, que obviamente lo han dicho los expertos como usted, buscan mandar un mensaje. Cuando yo cometo un crimen atroz y los medios reportan la atrocidad de un crimen, esto busca mandar un mensaje, ¿es así? Claro, es que hay una irracionalidad, y pareciera un poco contradictorio hablar de esto, irracionalidad criminal. Es decir, ya no se mide el impacto, el daño, hay una capacidad criminal, un estado peligroso que apunta a lacerar, a vulnerar y sobre todo a eliminar. Hay una sociedad que tiene que generar cambios en ese aspecto, no solamente cambios en materia penal, sino cambios estructurales. Llegamos a estadios como normalizar la violencia. Ah, entre ellos, las pandillas que se maten ellos. Claro. ¿Es normal esto? Esa indiferencia parte por el hecho de que también hay una subcultura de la violencia que tolera, acepta como normal, que la criminalidad también comience a generar escenarios de un hecho normal, un hecho aceptado dentro de la dinámica cultural en los pueblos. Hablemos de una política pública de seguridad. Llevamos cinco años y usted nos ha acompañado buscando esa política pública de seguridad. Y digo esto porque yo siempre periodísticamente digo, vende más pateando puertas, los retenes, la gente en el piso, esposada, las drogas. Vende más eso en la pantalla, políticamente hablando de gobiernos. Pero el tema preventivo, ¿dónde lo dejamos? Sí, la política criminológica que data casi de... Es decir, los esfuerzos datan casi más de 25, 30 años. Sin embargo, hace un año, a través de la ley 328, si mal no recuerdo, se legitima, no sé, el presidente Cortizo le da carácter legal a esta norma. Sin embargo, si esta norma no se desdobla y no se organiza, se operacionaliza en planes, programas y acciones estratégicas, va a ser un documento en letra muerta. Yo pienso que este instrumento de prevención y de evitación de la actividad criminal debe llevarse a instancias más directas, a los gobiernos locales. Entonces, la localidad es importante, los corregimientos, las juntas locales, los municipios, en la gestión administrativa y también en la gestión preventiva de los hechos delictivos. Ahora, partamos por la parte fundamental. Y siempre lo hemos dicho aquí con Castalia, los delincuentes no salen debajo de las piedras. O lo traemos de Marte o de la Luna. Salen de nuestras familias. Son de la comunidad. De nuestras casas, licenciado. Salen de allí. O sea, y cuando vemos estos actos que empiezan pequeños a robar, a abortar, no se disparan las alertas, por lo menos como el colegio, como los clubes cívicos, como la iglesia, para prevenir y evitar que al final terminen siendo unos delincuentes a carta cabal. Sí, precisamente por eso. La criminalidad no es ajena a la dinámica social. Y por ende, las respuestas hay que buscarlas no solamente en la norma penal. Aquí, por lo general, se crea un populismo penal. Y se habla de certeza o no del castigo. Y el problema es más estructural. El problema es de educación. El problema es de salud mental. Cuando hay tanta violencia, tanto odio, tanta conflictividad en la calle, ese mensaje nos está diciendo, bueno, hay que hacer cambios. Y estos cambios van desde instancias, como usted bien menciona, educativas, culturales, familiares, inclusive las respuestas frente al manejo de la información. No hay control de información. Hay una sociedad donde, por ejemplo, delitos como violación sexual, delitos sexuales se han disparado producto de que la condición humana ha perdido sentido, el valor a la vida, el respeto al otro. Entonces, de allí es importante establecer medidas de transformaciones muy profundas, que no se limitan a la norma. A ver, pero las alertas no se disparan al final. Al final, cuando yo veo un muchacho desde pequeño delinquir, las alertas no se disparan. Empezando por la familia. El control de la familia, papá y mamá. O una madre, si es solamente un padre, si es un hogar que no tiene la figura paterna o materna. Desde el punto de vista de la escuela, también. Me desertó, deserción escolar. El tema del trabajo, también no hay trabajo. Estamos viendo, licenciado, sobre todo muchas mujeres metiéndose ya también en el tema del crimen organizado, en el tema de drogas. Es que las crisis son estructurales y como estructurales la familia debe jugar un papel fundamental, al igual que el relevo institucional. Yo creo que la escuela juega un papel fundamental. La escuela debe ser más allá del tema de formación y de capacitación. Una escuela corriente que guíe estudiantes que respondan a esta dinámica propia de mejorar, de socializar sus valores. Y es lo que cada día vemos en decadencia. Esto dice mucho de lo que debe responder una política criminológica. Debe ser integral, interinstitucional y debe trasladarse a los espacios de comunicación, de comunidad. El modelo comunitario también está en agotamiento. Vivimos en casas, vivimos en edificios, vivimos en cementos. Vivimos con una interacción positiva que permita que la gente tenga interacciones más saludables frente al proceder en la sociedad. Pero todo lo contrario, vivimos encerrados, con miedo a que nos roben, llenos de barrotes. Es irónico. Permítame, licenciado, voy con Joani Guevara, porque Joani maneja números. Yo decía al comienzo que los números al final se traducen en historias, porque son personas, son víctimas. Quiero poner en contexto el tema de los números y entramos en un tema fundamental, que es esa política que usted está hablando, que debe trascender gobiernos, obviamente. Joani, contigo, cuéntanos, por favor. Gracias, Icar. Bueno, y conocer esos rostros, conocer esos datos, siempre son interesantes para que se haga algo al respecto. Y quiero comentarles que, según el Ministerio Público, del 1 de enero al 30 de abril, se han registrado o se registraron 181 homicidios. Homicidios. Recordemos que, bueno, ya han pasado varios días después del 30 de abril y no se han contabilizado los más recientes. Sin embargo, 181 hasta el 30 de abril. ¿Y cuáles son los lugares con mayores casos? Debemos partir desde Panamá, la provincia de Panamá, sobre todo el Distrito Capital, que registra 69 homicidios, reitero, hasta el 30 de abril. Y San Miguelito, que le sigue allí, con 26 casos. También tenemos a la provincia de Colón, con 35 casos. Allí también está mucho el enfoque de los homicidios. Mientras que Chiriquí ha presentado, o más bien, vamos primero con Panamá, o este que le sigue también, con 20 casos. Y terminamos con Chiriquí, que mantiene 7 homicidios en ese rango del 1 de enero al 30 de abril. Ha habido un cambio, ciertamente, ahí en la provincia de Chiriquí. Quiero volver con eso, con el especialista y contigo, Icar. Sí, ha habido cambios, pero cuando se le cuestiona a los gobiernos extranjeros, hablan de percepción. Y nos quedamos con la palabra de percepción, licenciado, de los delitos, de la criminalidad en el país. Es percepción. Hay una realidad, y hay que cuantificar. Y cuando uno hace mapeo, esta es una cartografía criminal, lo que se acaba de registrar, uno encuentra más que el hecho criminal en estos sectores, donde estos números nos relatan la dinámica criminal, que hay unas condiciones socioeconómicas y culturales extremas. Hay baja calidad de vida, hay insatisfacción de necesidades básicas, hay desempleo, hay insalubridad. Entonces, yo creo que estos mensajes, estos indicadores de condiciones infrahumanas de vida, deben enviar un mensaje claro a las autoridades frente a las acciones que deben realizarse en estas comunidades. Provincias como Colón siempre despuntan. Y la única presencia que es, y es lamentable, que hay un determinismo policial. Se piensa que la presencia policial va a resolver una serie de problemas que son de naturaleza social, económico, problemas psicológicos, problemas de abandono estructurales, y que requieren de que el Estado se empodere y que genere acciones de manera más contundente frente a las reformas sociales, culturales y económicas. Sí, cuando hablamos de Estado, hablamos de todos. De todos. O sea, todos hay que meter en el hombro. Todos, claro. Todos tenemos una cuota de responsabilidad. Así es. Quiero cerrar, licenciado Murray, y gracias por acompañarnos también. Viene una nueva administración. Ya se nombró un ministro de Seguridad. ¿Qué viene? Es el pertinente. Y quiero tocar el tema, no político, sino técnico, como lo estamos abordando. ¿Qué tiene que ver o qué tiene que hacer esa nueva administración para casualmente poder contrarrestar o poder enfrentar la situación que estamos viviendo? Primero, entender que hay muchos Panamá. Y esto lo digo porque cada localidad, cada provincia que evidencia estos registros en criminalidad y sobre todo en delitos de homicidio, está indicando que el Estado debe trabajar localmente, localmente, generando sobre todo diagnósticos sobre problemas, estableciendo rutas para intervenir. Hay que mirar el país en su complejidad. Y esa complejidad demanda acciones inmediatas que refuercen temas de pobreza, temas de desempleo, temas de insalubridad, temas sobre todo de salud mental. La salud mental no es la ausencia de enfermedad, es tener una posibilidad de entender y de crear mecanismos para realizar y desarrollar una vida digna. Y el pueblo no tiene, y bueno, validando el concepto, una vida digna. Sí, vimos ayer a esa señora bastante presionada diciendo, pensé que iba a morir. Sí. Y yo no sé si salgo de la casa o regreso con vida. O sea, eso también, como usted dice, salud mental. Claro, hay una violencia y una vulnerabilidad que esto venera, que traspasa el evento en sí mismo. El miedo, el miedo crea una serie de trastornos y creo que es importante que el Estado, en función de estas situaciones, tome acciones directas. Bueno, en ese sentido, Fernando Munray, sociólogo, criminólogo, gracias por acompañarnos siempre, por ayudarnos a entender el punto de vista fuera de la política partidista, sino el punto de vista técnico, desde el punto de vista profesional, esta situación que estamos viviendo. Gracias por acompañarnos. A esta hora hay más que contar aquí en Noticias Aime.